Hola a todos, ya sabéis que nos gusta presentaros nuevas ideas acerca de la salud, y no solamente acerca de la salud, sino acerca de cómo vivir la vida y cómo vivirla de un modo más feliz. Hoy contamos con José Manuel Chica. José Manuel lleva mucho tiempo trabajando en un concepto global de salud relacionada con el entorno y relacionada con llegar a ser todo lo que podemos ser. Bienvenido José Manuel. Hola Alfredo, ¿qué tal? Pues cuéntanos un poco cómo has llegado a tener tu manera de ver el mundo y qué camino has seguido. Sí, bueno, yo he variado como dos etapas, una en la que tú hablas de salud, y mi interés por la salud era personal. O sea, yo de pequeño tenía bronquitis asmática, y aunque me traté por distintos enfoques, siempre me preguntaba por qué, por qué me pasaba esto a mí. Era una pregunta pues que las pastillas o las radiografías no me aclaraban. Entonces, a partir de ahí fui a México, estuve un tiempo dentro de la cultura antigua, prehispánica, y bueno, conocí el mundo del chamanismo, y encontré una idea bonita de definir la enfermedad, y es que cuando estamos enfermos, estamos faltos de realidad. El mundo se nos ha hecho pequeño, y la propuesta de esta visión era ampliar, ampliar el concepto de realidad. Finalmente, también estuve en China, así que me gusta habitar la idea de ser explorador, de comparar visiones con distintas culturas. Y en el último tramo, también estoy más dedicado al al entrenamiento o a la habilidad de rescatar lo que son los símbolos. La educación simbólica, la inteligencia simbólica, todo eso pues está unido en esta aventura de la vida. Nos has hablado de dos culturas ancestrales, que seguro que tienen puntos en común, y que seguro que en ambas también se habla de este conocimiento simbólico, de esta inteligencia simbólica. Sí, los símbolos responden a una parte de la anatomía de nuestra cabeza. El cerebro tiene dos hemisferios, entonces, básicamente usamos el racional, el otro, bueno, funciona por automatismos, pero ahí hay una posibilidad de educación muy necesaria para este tiempo. Entonces, los códigos del mundo racional, pues son las letras, los conceptos, las frases, la lectura, pero en el otro ámbito necesitamos si hay una educación, que son las que desarrollan estas culturas. En China, pues en la parte que he conocido, y en el México prehispánico también. Entonces, aquí hay símbolos que atañen a la geometría, a las formas geométricas que se refieren, pues a sistemas de relación entre personas, naturaleza, básicamente, y también hay otro grupo de símbolos que es más abstracto, como los hexagramas de Lechín, por ejemplo. Símbolos que son símbolos que nosotros, aunque no sepamos que son, nos afectan. Nos afectan igual que nos afectan las palabras. O sea, si leemos un poema, hay una afectación, ¿sí?, tanto en nuestra concepción de lo que se nos está explicando. Entonces, los símbolos tienen también un impacto, pero sobre todo es un impacto en el campo de energía y en el campo perceptual. Entonces, cuando usamos síntomas, signos con deliberación, se obtienen resultados, pues en los distintos flujos y centros de energía de nuestro campo. Hablabas de ese lenguaje de signos, de símbolos. Ponnos un ejemplo para que lo podamos entender mejor. Bueno, los símbolos abarcarían una posibilidad que nuestra cultura ha desatendido, que es la posibilidad de ver la relación entre las cosas. Nuestra mente racional está entrenada para ver detalles, amplificarlos. Funciona como una lupa y para eso es genial. Pero desafortunadamente, si solo estamos ahí, perdemos la capacidad de conectar las cosas entre sí. Un símbolo permite transferir una parte de la atención a otro ámbito de nuestro ser, que es el campo de energía, el mundo de la energía. Bueno, esto, pues igual hace unos años era difícil de plantear, pero ahora, pues a través de la acupuntura, la medicina china, el yoga, disciplinas que practica mucha gente, pues sabemos que hay un campo de energía, pero también en la ciencia cuántica. Es algo que conocemos. Bien, pues los símbolos sería la capacidad de pensar a través de las conexiones. Esa es la virtud de los símbolos. Los símbolos hay muchos, pero tienen en común la geometría, que son los dibujos o los trazados que hace la energética de la Tierra, del planeta y el movimiento que tienen esas retrículas geométricas, que sería cómo percibimos el tiempo. O sea, que esos símbolos, estoy imaginando, por ejemplo, figuras geométricas, o hablabas también de códigos binarios como los que usan los ordenadores, tipo 01, algo así. Sí, los símbolos podrían tener distintos planos y a veces se ordenan. Por ejemplo, el chino, el lenguaje chino, es un lenguaje pictográfico. O sea, hay símbolos que dibujan de alguna manera la realidad y sabemos que un cuadro nos transmite la información de una manera diferente que si leemos una descripción sobre la fotografía o el dibujo que hay en el plano. Después hay dibujos que son geométricos, son un poco más abstractos y están relacionados con cómo se organiza la energía en la Tierra. Para las culturas antiguas la base es el cuadrado o la forma cúbica y a través de ahí, de mover estas retículas o cómo se posicionan en un lugar, sale la geometría. Algunos se quedan ahí o se llama geometría sagrada, un poco el octágono y las distintas formas de organizar esta retícula. Y después habría un nivel más profundo y más abstracto que son símbolos en base a códigos binarios. Ahí quizá los que más se han popularizado son los que vienen en el libro del I Ching, que son los hexagramas, y que contienen claves para organizar este tipo de conexiones entre la energética de la Tierra, de las personas y del tiempo. Y por tanto, volviendo a esta idea inicial de que podemos ampliar la noción de realidad y de maravilla en la vida, porque lo que vemos no es todo lo que hay, hay mucho más. Nos hablabas entonces de que la enfermedad podía ser una realidad empequeñecida. Y ahora nos decías que, sin embargo, la realidad puede ser más y es más que lo que vemos y que todo está relacionado. O sea, al aumentar esa realidad, ¿podemos sanarnos? ¿Podemos mejorar nuestra vida? Sí, podemos sanarnos, que ese es un principio básico y un derecho también. Pero, sobre todo, podemos ampliar las capacidades de vivir la vida con intensidad. Cuando decíamos, bueno, a veces nos preguntamos, bueno, ¿yo por qué puedo invertir tiempo en estas ideas o en abordar esto? Y es porque, bueno, el mundo que vivimos también culturalmente se ha hecho pequeño, ¿no? Se ha hecho pequeño significa que si estamos en crisis y las cosas cotidianas ya se empiezan a caer, ¿no? De cómo vivir mejor, pues el recuperar esta visión de culturas que también tienen conocimiento nos amplía la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo nos hemos centrado, sobre todo, en la realidad física, la realidad material, en el cuerpo biológico, ¿no? Y lo sabemos, lo tocamos y lo percibimos, pero hay un consenso también antiguo y moderno también, porque son cosas que van apareciendo en la ciencia moderna, de que también somos un campo de energía, ¿no? Y en ese medio, por las condiciones particulares del tiempo que habitamos, la energía, por ejemplo, es superabundante. Estamos en crisis económica, pero sin embargo a nivel de energía hay superabundancia y energía significa capacidad de acrecentar los horizontes de la vida, de percibir las cosas, de imaginar, de inventar cosas nuevas. ¿Este momento en el que estamos es una oportunidad de crecimiento? En este término, sí. La única opción que tenemos que adoptar es migrar o poner nuestra atención en nuevas posiciones y eso es lo que ayuda a hacer el conocimiento simbólico, la educación del hemisferio cerebral derecho, que está ligado con los símbolos. Tenemos distintas disciplinas que nos ayudan a recuperar la idea de que somos campo de energía también, desde la medicina china, por ejemplo, que trabaja en esa perspectiva, pero también el tai chi, el yoga, la meditación. Bueno, hay infinidad de opciones que van en ese sentido y que afortunadamente este tiempo también es de conexiones y las tenemos aquí. Antes había que ir a México, que me tocaba a mí hace 20 años, otra gente iba a China o iba a la India o iba a África. Ahora vivimos un tiempo privilegiado de conexión de todas estas vías de crecimiento, de conocimiento. ¿Cómo nos podemos beneficiar de ese trabajo que has hecho y de este lenguaje simbólico? Bueno, primero es como sentir la necesidad de que el mundo pueda crecer. Si la gente está bien en el mundo que vive, pues esto, por ejemplo, no es para sentir. Pero si el mundo se ha vuelto pequeño, si hay insatisfacción, si las emociones que habitamos cada día no son las que nos gustaría, bueno, la conclusión práctica es que permítete explorar unos meses, ya no digo unos años, pues este conjunto de propuestas. En nuestro caso, bueno, las hemos adaptado en base a la experiencia personal y colectiva que hemos tenido y creo que hemos desarrollado sistemas prácticos complementarios con cosas que está haciendo mucha gente, pero que se pueden llevar en el día a día, ¿no? Un determinado tipo de escritura o de caligrafía simbólica que la puedes hacer, pues, sentado aquí en un parque o cuando estás esperando el metro, por ejemplo, ¿no? Figuras geométricas que las puedes movilizar en el ordenador para llegar al silencio interior, bueno, cosas que no son tan complicadas y que no tienes que invertir tanto tiempo para poder saber si ese es un camino que te interesa o que, bueno, pues, hay lo que hay, que es un mundo en crisis y la vida que llevas cada día. Ese silencio interior del que hablas muchas veces, todos los impactos que tenemos de medios de comunicación constantemente, crisis y otras cuantas, no nos dejan realmente bajar y encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué consecuencias tiene esa falta de silencio y al revés ese silencio que puede provocar? El mundo de un chamán o de un taoísta, por ejemplo, está montado perceptualmente de otra manera. O sea, para acceder a ese mundo, estas personas cultivan el silencio interior. Si no pienso, si no juzgo, si no prejuzgo, si mi atención la posiciono no solo en el campo de las ideas, sino que la llevo a más atención corporal y de ahí la paso también a aspectos sutiles, inicialmente parecen sutiles o demasiado etéreos, emerge este otro mundo que es el mundo de la energía y es el mundo de las conexiones. Entonces el silencio y la migración de la atención a nuevas posiciones hace que el mundo sea diferente. Ese es un poco el papel que tiene el silencio interior. Por eso en las culturas ancestrales dedicaban mucho tiempo a este tipo de educación, educación simbólica, educación en el silencio, educación en el contacto con la naturaleza y en la relación de uno mismo con todas las posibilidades, con unas cuantas, que es lo que tenemos ahora. Nos has hablado de ampliar nuestra realidad para poder vivir mejor, para encontrarnos mejor, sobre todo para toda la gente que hoy en día no se siente bien, que se siente aprisionada por las condiciones actuales. ¿Qué dirías a todas esas personas que nos ven y que nos encuentran a gusto ahora mismo? Bueno, diríamos que el tiempo que vivimos es extraordinario. Si ya la sola idea es recuperar que somos dobles, por decirlo de alguna manera, que no solo somos la mitad que habitamos es maravillosa, estamos en unas condiciones donde la energética de la Tierra, del planeta y del sistema solar son especialmente dinámicas y se caracterizan porque el Sol ha entrado en un periodo donde difumina y entrelaza los distintos astros del sistema solar con grandes cantidades de energía. Eso provoca dos cosas, por un lado presión, pero también oportunidad de ser seres creativos, de inventar cosas nuevas, de darle más intensidad a la vida. De esto es de lo que saben o sabían las culturas antiguas y esa información nos ha llegado hasta este tiempo, quiero decir que es una posibilidad de rescatarla y de habitarla. El hecho de que el Sol envíe grandes cantidades de energía a través de lo que son las tormentas solares, las explosiones solares que se dan con mucha frecuencia y mucha regularidad, favorece dos cosas. Una es la capacidad de recordar colectivamente. De la misma manera que habíamos hablado del concepto de red, como especie, como red humana, no estamos tan separados como pensamos, somos un tejido que interactúa y que tiene la capacidad de rescatar esas habilidades que están en una zona latente, en una zona que no actuamos. Por tanto, la hiperactividad del Sol ayuda a empujarnos a ser más de lo que somos. Y el otro efecto concreto que tiene esta gran hiperactividad solar es que el poder de la intención se magnifica. Aquello que sientes y piensas y habitas en el día a día se materializa con más contundencia. Por eso, en este tiempo hay que tener cuidado con lo que sentimos, con las ideas que manejamos cotidianamente, porque son ellas las que nos ayudan a crear esa realidad. Por tanto, las propuestas de las culturas antiguas nos dan esta educación de decir no tengas tu atención en estas ideas porque si no es lo que vas a vivir. Y esta es la maravillosa encrucijada en la que vivimos. Un tiempo donde podemos ser absolutamente creativos, innovadores, reinventar cosas, aunque en el mundo cotidiano parezca que estamos en crisis y en grandes dificultades, que también es cierto. Es una época de creación, ¿no? Cualquier crisis, cualquier situación difícil, es una oportunidad. Pues muchas gracias, Manuel. ¿Alguna cosa más que quieras decirnos? ¿Algún consejo, alguna idea de experiencia? Bueno, pues primero agradeceros este tiempo para poder explicar estas cosas y la segunda es, si algo de esto te ha resonado, pues intenta buscar los hilos de conexión con mucha gente que está haciendo propuestas de este tipo, ¿no? Y por tanto, sé curioso en el tiempo que te ha tocado vivir. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir, por compartir tu vida, en el fondo es tu vida, con todos nosotros. Y bueno, a vosotros esperamos que os haya sido útil siempre tener un nuevo punto de vista, es enriquecedor. Y me sumo a lo que dice José Manuel, si lo que habéis escuchado os ha resonado, aquí estamos, para llevar lo que podemos y si no, os presentaremos gente que os puede traer nuevas aportaciones. Ya sabéis que en vivosano.org estamos siempre a vuestra disposición y esperamos veros en otros vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!